El viento acaricia tu cabello Olor a café que envuelve el tiempo Hay historias perdidas en tu aliento En este lugar que alguna vez fue nuestro Dos palabras se deslizan en el aire ¿Por qué no podemos regresar el tiempo? Aquellas cartas en aviones de papel De un corto atardecer Es la electricidad de tu mano con la mía Es el sabor de aquel primer café Es la electricidad de tu piel con la mía Historia sea algo que podría ser Na, 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 electricidad 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 Tus ojos brillan cuando sale el sol Y un reflejo que llama mi atención Tú hablas con sola mirada Un secreto que se esconde en una canción Tus palabras se deslizan en el aire ¿Por qué no podemos regresar el tiempo? Aquellas cartas en aviones de papel De un corto atardecer Es la electricidad de tu mano con la mía Es el sabor de aquel primer café Es la electricidad de tu piel con la mía Historia sea algo que podría ser Y generamos los dos Electricidad Pues somos más que calor Electricidad Tus labios llenos de luz Electricidad Arribiendo más que el sol Electricidad Aquellas cartas en aviones de papel De un corto atardecer Es la electricidad de tu mano con la mía Es el sabor de aquel primer café Es la electricidad de tu piel con la mía Historia sea algo que podría ser Y generamos los dos Electricidad Pues somos más que calor Electricidad Tus labios llenos de luz Electricidad Arribiendo más que el sol Electricidad Electricidad ¡Gracias!